Yo tenía 5 años cuando mataron a mis padres, mi madre iba a abrir la escuela, su única arma era la llave que tenía en el bolsillo para abrir la escuela. Y sin embargo en su partida de defunción, que se la dieron 10 años después, dice que murió por heridas recibidas en acción de guerra. Y a mi padre, que fue al día siguiente a preditar por ella, sabiendo que lo iban a coger, pero que estaba dispuesto a entregarse por ella, pues también en su partida de defunción por heridas recibidas en acción de guerra. Yo diría que era casi un hecho de amor, no un hecho de guerra. Mieles de muertos bajo tierra olvidada, muertos por el grande de un ejército fascista, muertos sin recuerdos, familias destrozadas, fosas en cunetas con ropa de guerra. Pobreros, poetas y maestros, jornaleros de las libertades, padres, abuelos y hermanos enterrados, enterrados y no nos van a siempre humillados. Pausillas olvidadas por un estado en vivo, buscan la verdad en la memoria del pasado. Otros que desprecian los esfuerzos encontrados, no quieren investigar, cómplices del estado. Casi cuarenta años, mientras nos fusilamos yo descansaré. Casi cuarenta años, memoria histórica, no lo vamos a olvidar. Casi cuarenta años, mientras nos fusilamos yo descansaré. Casi cuarenta años, memoria histórica, no lo vamos a olvidar. ¿Qué decís vosotros para no dejarnos dar? Dicta es la cultura, el que luchó por la libertad A los héroes que siempre hemos llorado y que unos cobardes a sangre fría asesinaron Plazas y calles conmemoran a los caídos, la democracia de un país que oculta el genocidio Intentan volar el asco de la verdad, pero los cuerpos inculeblan, los desvelan lo juzgado Todavía más de dos tipos a sin exhumar unos cien mil cuerpos en el lodo y bajo el asfato Dicen que hay que olvidar y aprender a perdonar, pero desde aquí les decimos ¡Jamás! 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 ¡ authenticity! Casi cuarenta años, mientras los fusilados se descansan en Casi cuarenta años, menos historica, no lo vamos a olvidar Casi cuarenta años, mientras los fusilados nos descanza mi casa Casi cuarenta años, te voy a históricar, no lo vamos a olvidar Casi cuarenta años, te voy a históricas